Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Advanced! ¡Gracias! ¡Lo mejor es la música! ¡Vamos a ir brotando! ¡Me volvamos a mejorar! Venga, marchante el pasito, marchante el pasito Eso, 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 qué lindo, qué lindo, ya, ahora sí, ahora sí, pero dueño, perdiste, vamos ahí, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!